Muchas, como vos decís, fue una sesión extraordinaria que termina siendo la última del año donde se ha tardado un montón de temas en el marco del esquema de transición que está desarrollando el Intendente Saliente de Cuba con el compañero Mauro que va a asumir el 10 de diciembre y sí, última sesión como concejal y como presidente del cuerpo y muchas emociones encontradas. Celebro que actores de distintas fuerzas políticas hayan destacado la decisión que tomamos del HCA Puertas Abiertas, incluso dijeron más allá de alguna diferencia que hemos tenido. Yo creo que el HCA Puertas Abiertas vino para quedarse, entonces me gustaría que continúe eso. También destacaron el tema este de siempre, yo fui un buscador de consensos y de esquemas de unidad y no solo con cuestiones que tienen que ver con compañeros de mi partido, sino también con otras fuerzas políticas. Entonces, bueno, uno hace, yo tengo 10 años como concejal, uno hace un balance y quizás naturaliza algunas cuestiones, pero que otro actor político destaque esas virtudes, la verdad que me llena de orgullo. ¿Qué se viene de quedar en el futuro para Carlos Paz ahora? Y nosotros, seguir militando como siempre, estoy evaluando algunas cuestiones que tienen que ver con quedarme en el Consejo Liberante, no sé si en el rol del secretario o qué, yo todavía ofrecimiento no tuve ninguno. Dejame recordarte que, al igual que el presidente del Consejo, el secretario también se vota, con lo cual tengo que definir algunas cuestiones, pero si no me toco ocupar algún cargo de gestión o en el Consejo Liberante, voy a seguir militando como lo hice desde el primer día y acordate que el 10 de diciembre del 2015, en una nota que te dije a vos, te dije vamos a volver y bueno, volvimos. ¿Te vas a afeitar? Sí. ¿Por qué esa era la promesa? La promesa era afeitarme, sí, el 10. Volví a Cristina y te afeitarme. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, siempre me lo dijiste y bueno, hubo momentos que fue duro, sostener la conducción de Cristina, las banderas de en ese entonces Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Frente de todo, fue muy duro, pero bueno, nosotros estábamos convencidos desde lo ideológico que la conducción sigue siendo Cristina y bueno, levantamos esa bandera y acá estamos, cuatro años después volvimos. Carlos, uno lo escuchaba a Fabián Polvorín, a Mauro, te escucho a vos y digo, hay más cosas que los unen y las que los separan. Sí, Rodríguez. Y me acuerdo un gesto que es venir a pintar el Consejo de Libros con Fabián Polvorín. Sí, claro, vinimos, eso fue cuando la presidenta del cuerpo era Susana Gómez, el secretario del cuerpo era Eduardo Rodríguez y nos pusimos de acuerdo los distintos bloques para pintar el recinto. Habíamos conseguido la pintura a una donación y pusimos manos a la obra, armamos andamio y pintamos el Consejo. Sí, tiene que ver con eso. Yo creo que General Rodríguez tiene una idiosincrasia muy parecida a lo que es Mercedes. Vos que trabajás mucho también con actores políticos de Mercedes en cuanto a la idiosincrasia de pueblo. Nosotros podemos discutir, hemos tenido discusiones acaloradas de cuatro o cinco horas y a la tarde vamos a comprar pan en la misma panadería, los hijos van a la misma escuela, vamos a ver a Len. Entonces tiene que ver con eso y yo creo que eso no se tiene que perder.